Un Mundo Sin Muerte Estamos acá para despedir a un gran amigo, un gran hijo, hermano, primo, compañero Es muy difícil cuando alguien se va, lo vamos a extrañar mucho Eh, bueno, gracias gente, igual me voy 15 días nada más, eh Deme el dinero, le hago cosquillas No, por favor, tengo familia Vení para acá Feliz cumple, Marta Gracias Eh, bueno Uh, no, mi mamá me va a, eh, castigar de forma muy severa e inimaginable ¿De qué te disfrazaste? Soy un archivo de Word que no se guardó correctamente Mamá, papá, ¿qué le pasó al cuadragésimo tatarabuelo? Eh, el cuadragésimo tatarabuelo ahora, eh, está en el cielo Fin Fin No, 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 no.